Este es prueba y error y después publicamos el álbum ya editado. Amor, hay un rumor, un rumor en la noche, noche clara y silenciada que me invita a recordar aquel romance que vivimos junto al mar, una noche de luna y estrellas de cristal. Cuando tu boca confundida con la mía, el rumor se crecía a la villa del mar. Amor, hay un rumor, un rumor en la noche, rumor en la caricia y antiguo de besos enamorados. Y una canción repite los latidos del corazón que confundido va repitiendo amor. Amor, hay un rumor, un rumor en la noche, noche clara y silenciada que me invita a recordar aquel romance que vivimos junto al mar, una noche de luna y estrellas de cristal. Cuando tu boca confundida con la mía, el rumor se perdía a la brilla del mar. ¡Guau! ¡Guau!